Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a ver el cliro oblicuo, resulta que hay un tenista que arroja una pelota desde una altura de 2,5 metros, el tipo tira, no digo que mida 2,5 metros de altura, sino que es el momento que da el raquetazo, tipo tan habilidoso, mira vos, esto no lo pude hacer nunca, yo que la velocidad inicial es horizontal. Bueno, la pelota pasa por encima de la red, justito ahí, ahí tocando la red y termina golpeando con el piso. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo tarda la pelota en llegar aquí a la red, a pasar por la red, vamos a tomar que los 0,90 que pasa justito por arriba y después cuál es la velocidad con que lanzó la pelota y a qué distancia de la red tocó la pelota el piso. Bueno, a ver, siempre les digo lo mismo, estás estudiando cliro oblicuo, dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama cliro oblicuo, metete, hay cientos de ejemplos, listado de reproducción cliro oblicuo. Cuando uno estudia un cliro oblicuo, lo que tenés que hacer es separar los dos movimientos, acá hay un movimiento vertical, en este caso de caída libre, y horizontal. El movimiento horizontal es con velocidad constante, a menos que te digan que el aire presenta un rozamiento, el movimiento horizontal es con velocidad constante. Y el movimiento vertical es la caída propia de la gravedad. Pero fíjate que no hay velocidad inicial vertical, porque el tipo, el tenista, logra golpear la raqueta con una velocidad horizontal nada más. No está inclinada esta velocidad, quiere decir que la velocidad inicial de caída, entonces yo separo los dos movimientos. Uno es caída libre, este objeto va a caer desde esta altura hasta el piso, pero al mismo tiempo también se va a trasladar horizontalmente. O sea, ¿qué termina siendo la pelota? Termina siendo este camino, ¿ves? Pasa por acá arriba y golpea el piso por acá. Pero ahora, este camino que hace es la combinación de dos movimientos. Uno es caída libre, caída libre porque no tiene velocidad inicial vertical. Entonces, yo digo, a ver, ¿cuál es el problema de calcular cuánto tiempo tarda la pelota en caer esta distancia? ¿Ves? Esa distancia, esa distancia que va a caer la pelota, ¿no? Esta distancia es de 2,5 metros, que es lo que mide el alto del disparo, ¿no? Restado los 0,90 metros de la red. ¿Qué tiene de altura? Bueno, ahí tenemos, ¿ves? La distancia. Esto me va a dar cuánto, la distancia recorrida de aquí hasta acá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pretendo sacar con esto? ¿Cuánto tiempo tardó la pelota en llegar a los 0,90 metros en caída libre? A ver, son 2,15, le resto 0,90 y esto me da 1,25 metros. Bueno, esa distancia en caída libre, gente linda, como es una caída libre, viste que la distancia recorrida es velocidad inicial por tiempo menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Acá habría que poner la velocidad inicial en el eje de la C, que es 0, porque la velocidad inicial es horizontal. O sea que todo este término vale 0. Ahora, si yo acá coloco 1,25 metros y despejo el tiempo, me tiene que dar el tiempo que tardó la pelota en caer esa distancia, 1,25 metros. O sea, el tiempo que tardó pasó por acá. Bueno, yo te aclaro una cosa. Acá vamos a hacer el pasaje de término, vamos a pasar 2 que está dividiendo. Perdón, acá puse menos, es más, ay, ay, qué distraído, es más. Bueno, 2 que está dividiendo, que pase multiplicando, G que está multiplicando, que pase dividiendo. A ver, va a quedar así, a ver, si te gusta. El 2 está dividiendo, que pase multiplicando. G que está multiplicando, que pase dividiendo. ¿Sabes qué valor voy a tomar a G? Yo para hacer cuentas redondas voy a tomar 10 metros por segundo cuadrado, pero vos podés tomar 9,8 metros por segundo cuadrado, o 9,81, como estés acostumbrado. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Bueno, ahí tenemos el tiempo que tarda la pelota si hubiera caído verticalmente en recorrer 1,25 metros. Claro, lo que pasa es que no cae verticalmente porque está BX que lo hace avanzando también en forma horizontal. Bueno, a ver, hagámoslo entonces. Entonces, es 1,25 por 2, eso da lo que tiene que dar, lo divido por 10, me da 0,25, le saco la raíz cuadrada, a 0,25, epa, estoy haciendo, apretando el botón al revés, y me da 0,5. 0,5 segundos hubiese sido la caída libre si la pelota hubiera caído de acá hasta esta altura, ¿no? Hasta acá. Bueno, pero entonces es el tiempo que tardó la pelota en llegar acá. 0,5 segundos. Bueno, muy bien. Fíjate que la pelota recorrió horizontalmente 8 metros en 0,5 segundos. El movimiento horizontal es independiente del movimiento vertical, y es un movimiento rectilíneo uniforme, donde la distancia recorrida es directamente velocidad por tiempo. Entonces, claro, si yo tengo la distancia que recorrió la pelota, que es 8 metros, 8 metros, y tengo el tiempo, que es 0,5 segundos, a mí no me cuesta nada pasar esto dividiendo y sacar la velocidad horizontal. La velocidad horizontal es 8 metros, dividido 0,5 segundos, y esto da 16 metros, ¿eh? Sobre segundo, por supuesto, ¿no? Acá te aclaro, acá fíjate que metro se va con metro, te queda segundo cuadrado, y la raíz cuadrada es segundo cuadrado, segundo, no te lo había dicho. Bueno, ahí tenemos la velocidad horizontal, 16 metros sobre segundo. Bueno, ahora sabés qué vamos a hacer, vamos a calcular cuánto tiempo tardó en caer al piso, de nuevo con caída libre, pero ahora la distancia ya no es más, 1,25, de acá hasta el piso hay 2,15, o sea que ahora vamos a recalcular esta distancia de caída libre, acordate que la velocidad inicial es 0, así que ni la pongo, la distancia en caída libre es 2,15 metros, y va a ser igual a 1 medio por la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado, bien tomado, por el tiempo al cuadrado, ¿no? Estos son metros. Bueno, entonces, que pase el 2 multiplicando, 2 por 2,15 metros, y que pase la aceleración de la gravedad dividiendo, 10 metros sobre segundo cuadrado. Y esto me va a dar el tiempo al cuadrado, pero yo le paso al cuadrado como raíz, y ahí tenemos el tiempo que tarda la pelota si hubiese caído en forma de caída libre, de hecho lo hacen caída libre, ¿no? Lo que pasa es que hay una velocidad horizontal que hace que mientras dure este tiempo de caída, la pelota termina acá. Bueno, hagamos cálculos, a ver, son 2 por 2,15, da lo que tiene que dar, 2 por 2,15 da, pará, pará, ¿qué estoy haciendo lío? 2 por 2,15. Eso da 4,3 metros, lo divido por 10, y claro, da 0,43, ¿no? Si lo divido por 10. 2 por 2,15, dijimos 4,3, lo divido por 10, me da 0,43, le saco la raíz cuadrada, y eso me da 0,66. 0,66 segundos, escuchame bien, ¿eh? Es el tiempo que hubiese tardado la pelota en caer en caída libre estos 2,15 metros. Pero, ¿qué pasa? Como está animada con una velocidad horizontal, va a recorrer una distancia horizontal, que ya viste cómo se hace, ¿no? Se hace, a ver, la distancia que va a recorrer la pelota, como es un movimiento rectilíneo uniforme, o rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, esta velocidad es constante, la distancia recorrida va a ser velocidad por tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda en caer la pelota al suelo? Tarda 0,66 segundos. Entonces hagamos, la velocidad que dijimos que era 16 metros por segundo multiplicado 0,66 segundos. Bueno, a ver cuánto da. por 16 metros, esto me da 10,50 metros. Ahora, esos 10,50 metros están contados de aquí en adelante. ¿Sí? Acá están los 10,50 metros. Restarle los 8 metros te da cuánta distancia hubo desde la red hasta que la pelota tocó el suelo. Entonces, X, que es la distancia que hay entre la red y el suelo es 10,50 metros restado los 8 metros que separaban a nuestro tenista estrella de la red. Bueno, 10 menos 8 son 2,50 metros, ¿no? 2,5 metros, pasada la red, cayó la pelota. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Porque es bastante simple. Pero bueno, dudas, preguntas, consultas, siempre estoy a disposición de ustedes. Vos que seguís mi canal, ¿sabés algo? Yo al WhatsApp lo contesto. Tardaría un día, dos días, tres días, pero lo contesto. Así que prohibido quedarse con dudas. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.